Obstaculizando el tránsito con escombros y neumáticos incendiados en la carretera, residentes de la comunidad de Vista Linda de este municipio de San Francisco de Macorís protestaron exigiéndose a retirado un vertedero improvisado que desde hace semanas opera en la zona. Esta es por ese vertedero que nos quieren poner frente a este barrio. Como usted ve que la basura tiene que estar donde no haya... Espérate, donde la basura tiene que estar en un sitio solo donde no haya más que animales y perros. Que después no vengan con más cuentos que ya tienen mucho así, diciendo que la van a arreglar y que la van a sacar. Que costa que dijo que se le va a dar una semana para que después no vengan a decir otra cosa. Nosotros no vamos a parar, asunto es bien, no vamos a parar, de quemar goma y el tránsito lo vamos a dejar libre. A lo contrario nos llega una semana para limpiarnos eso. Después que no, después de la semana para adelante, si no nos arreglan eso, nosotros vamos a seguir más fuerte de ahí. Caiga quien caiga porque no tenemos miedo, porque lo que queremos es que nos quiten eso. En el desarrollo de la protesta que fue controlada por miembros de la Policía Nacional, Luis Manuel Florentino Aquino, encargado de la zona de móvil y soluciones ambientales, se comprometió a resolver la problemática en el transcurso de esta semana. No, lo que pasa es que vinieron una lluvia bastante fuerte, entonces los caminos del vertedero se nos dañaron. Entonces, al dañarse los caminos del vertedero, yo lo puedo decir, yo como caiga del vertedero, los camiones no podían entrar. O sea, están entrando los que están recogiendo la basura, pero se nos enchivan a cada rato allá adentro, porque el camino está malo. Pero inmediatamente ahora ya hicieron una gestión para proteger el camino que comenzaron antes de ayer. La próxima semana ya eso va a ser un problema que va a estar corregido. Los protestantes advirtieron que en caso de que la promesa no sea cumplida, regresarán a las calles a protestar. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.